Como medida de prevenir nuevos contagios de COVID-19, la Secretaría de Educación de Valledupar aplazó otra semana la alternancia educativa. Si las condiciones siguen en el rango, automáticamente se prorroga una semana más, continuando el proceso escolar de manera flexible y virtual expuso ese despacho. La anterior decisión, debido a la propagación de los contagios y un posterior incremento en la ocupación de camas UCI por COVID-19. Son espacios importantes en donde acercamos a toda la comunidad educativa, en este caso con los rectores. En donde el alcalde está haciendo un balance general sobre todas las condiciones que se están implementando en las instituciones educativas. Esto ayuda a hacer una preparación al plan de vacunación, al proceso de alternancia, a las inversiones que está implementando el alcalde en cada una de ellas para mejorar la educación en el municipio de Valledupar. El funcionario agregó que se mantendrá la suspensión de alternancia hasta nuevo concepto de la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. Estamos haciendo la socialización con todos los docentes del municipio, del sector oficial inicialmente, para poder prepararlos para la fase que se avecina de vacunación y que la alternancia se dé en las mejores condiciones de bioseguridad garantizando la vida de todos ellos. Es importante porque conocemos de primera mano cómo está la situación, tanto en el tema de salud y en el tema educativo. Brindar estos espacios son muy importantes porque nos da a conocer y ante el señor secretario, la señora secretaria de Salud y el señor alcalde, exponer cómo estamos en las condiciones para entrar a la alternancia. Profe, ya escuchó la pregunta, ¿qué le parece a estos espacios que el alcalde le permita a ustedes como rector acercarse y escucharlos de primera voz? ¿Cuáles son las necesidades del sector educativo? Este, increíble, porque eso permite acercamiento y un sentido armónico y articulado con todos los componentes de una comunidad educativa. Hoy me voy contento porque el señor alcalde acaba de socializar que al plantel que yo dirijo, Villa Corelca, van a intervenir las baterías sanitarias. Algo tan importante para nosotros porque nos hemos preparado y queremos que nuestros estudiantes reciban sus conocimientos directamente. Sé que hay dificultades por los aspectos tecnológicos, pero esto se va a subsanar gracias a la intervención del señor alcalde. Y estas reuniones son aplaudidas porque no había una iniciativa anterior, sino la que presenta hoy nuestro hermano mayor, el medio gastro. La verdad que es importante y aplaudo la administración en cabeza de nuestra señora alcalde y de nuestro secretario de Educación. Estos espacios que sirven para unir fuerzas y poder sacar todos estos procesos adelante. Pienso que es valioso que en medio de una agenda tan apretada nosotros tengamos importancia para la administración, como los gestores y las personas que lideramos procesos académicos y las instituciones educativas. Agradecidas con este afecto que nos tiene la administración y que ellos también saben que cuentan con cada uno de nosotros. Muy interesante, ya que nos da la oportunidad el señor alcalde Medio Castro de escucharnos, que es lo más importante en este caso. Que nosotros somos los que sabemos las problemáticas de las instituciones y le hemos planteado las soluciones y las ha acogido muy bien. Felicitaciones a nuestro alcalde.